Música Música Este esconde nada en el mar Solo se esconde para rimar Y dice que no tengo estilo En el vinilo voy a lastimar No voy a quemar Solo voy a rematar pero con más estilo Lo que pasa es que seguramente Entiende que solo puede repetir Places cuando se va al tiempo Entiendo, destrozo tu cuerpo Pa' que entienda mejor que en un templo No encuentro tu coordenada Tal triple, tres veces la repetiste Entonces entendiste que sea Aunque no te cueste Voy a hacer la muerte que seguro no existe Pero cuando te enviste Te lleva para el oeste Con medio diente en el este Soy yo voy a matarte Lo que pasa es que pa' mi no estás cebado Lo que pasa es que tan solo es un pendejo Dice que suena complejo Es un complejo de agrandado Pa' fin Oye, rimar al fin no lo parto Y decir que no puedes rimar Con este triunfo en el arco Marco, cuando seguramente Yo voy a partirte No repartirte en el tufo Oye Habla del tufo y habla mientras yo rapeo Dale Pasame la luz, pasame la luz Tira vos Pobo, Pobo No Esa Yo 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 Este dice que rima y con eso Contiene no Va por los dones con estas condenadas Lo que pasa es que seguramente son los condes Que nunca se esconden No encuentran mis coordenadas Estoy en otra galaxia puta La verdad nunca te empiezo Yo soy un gran dios puta Creo un universo a paralelo No dispara Pero para parar Vas a disparar algo más paralelo No te para para cosas que me quieren disparar Pero si puede complarar Tan solo va a lamer el pelo Como te quedas de un lame tono Lame del montón Vos sos seguramente ese consuelo Queda con las rimas que dice que solo se contradice Y me bendice porque quiere rimar como yo Pero la verdad te faltó fumarte Ese cojorro y te dice que te deja con consuelo Ca al suelo caíste No entendiste que seguramente no puedo rimar muy bien Ni conectar my men Yo voy a hacerlo todas cosas Porque esto no es un crimen Es un imen pa'l consuelo No disparo con suelo Pero en el jetito Mi rap es como cancerbero Y caigo de un séptimo Vas a ver y ven Y así como revivo Nocivo pero nocivo Los sacerdiscos tengo Para desimbrar palabras Yo tiro palabras Pero vos no tiras nada Yo si tengo el monasterio Este ya no dice nada Porque están las parrafadas Parran algo y no narran nada En serio Me vas a tirar algo que esto no enviste Pero este no entiende que yo si subo al podio Me decís que vos estás solo en otra galaxia Pero mis ansias son las acrobacias en telescopios Vas a ver que ahora se analiza El análisis del autodieresis y de mi catarsis Yo tengo la psicosis con estas poses Y la dosis queda en tu autrosis Más simple Más simple y así es como quedan diez Te lo hago con tus técnicas y vos nunca lo ves Tus palabras son cisteras y tus orejas no es quichas Porque mis palabras como chan al revés ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién te lo dejó? ¡Bien! ¡Sandar! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué será? ¡Pasa Roque! ¡Pasa Roque! ¡Pasa Roque! ¡Pasa Roque! ¡Pasa primero! ¡Aguuu! Roque lleva la punta! ¡El frío iluminado! ¡Bien!